El primer jueves de psicología, que es justamente de qué se estresan los psicólogos, nace también de una necesidad de los alumnos y especialmente también de los docentes, creo, en conocer también técnicas y habilidades para poder también manejar un poquito el estrés en el que estamos inmersos en el día a día, trabajar con personas, ya sea en el ambiente clínico, social, incluso organizacional. El trabajo con personas a veces es muy estresante, entonces el propósito de este jueves de psicología ha sido generar diversas técnicas que nos puedan ayudar a nosotros manejar también estas situaciones de estrés que se pueden presentar, no solamente en el ámbito privado, sino también en el personal. Nosotros también somos seres humanos, tenemos familias y la complejidad del ser humano está en todas las profesiones y carreras, en todas las personas.